Un fallido atentado con una granada contra un negocio en el norte de Bogotá dejó ver que la extorsión no cede en la capital del país. En algunas localidades ese delito aumentó en los primeros meses de este año. En la calle 133 con carrera 23 en Usaquén, este hombre se dirige al interior del lugar, saca de su bolsillo una granada, intenta accionarla, pero no lo logra, la arroja al suelo y huye. Los dueños del establecimiento están atemorizados. En efecto hemos realizado estas declaraciones y estas denuncias desde hace más o menos seis, ocho meses a la parte del ejército, al GAULA, donde hemos tratado de pedir de todas las formas posibles una colaboración. La extorsión en Bogotá entre enero y mayo aumentó un 117% comparado con el mismo periodo de 2023. En Teusaquillo, Los Mártires y Ciudad Bolívar, este delito suma 284 denuncias en 2024. La Policía Nacional sigue trabajando en todo el tema preventivo, en las campañas, invitando a nuestra ciudadanía a denunciar y a poner en conocimiento para nosotros comenzar a realizar todos los procesos metodológicos e investigativos para llevar a la ubicación de estos delincuentes. Los líderes de la localidad de Usaquén y concejales le piden al distrito contundencia contra la extorsión. Estamos afectados porque toda la zona es una parte industrial donde los empresarios ya están cansados de este tema. Viene la parte de extorsión, viene la parte de robos, los empleados salen y no pueden llegar a sus casas sin lo que los hayan robado. Yo entiendo que la Policía Nacional nos está ayudando, pero tengamos en cuenta que somos una población más de 500 mil personas en Usaquén para 400 policías. Este año ya son 1.124 los casos de extorsión denunciados en la capital del país. La modalidad más usada es la de llamadas telefónicas, pero hay 280 extorsiones por redes sociales.